El administrador de la NASA, Bill Nielsen, anunció este jueves 14 de septiembre la creación de un departamento especializado en el estudio de los fenómenos aéreos no identificados, que intentará encontrar sentido a las anomalías en los cielos que se encuentran frecuentemente. Al presentar un informe sobre cómo mejorar la identificación de los ovnis, explicó que usarán la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos y continuarán buscando habitabilidad. Nielsen negó que el gobierno estadounidense esté siendo poco transparente con los fenómenos que se encuentran y no se pueden identificar, e insistió en que la NASA no ha hallado ninguna evidencia de que los fenómenos aéreos no identificados tengan un origen extraterrestre. En julio pasado, un subcamité del Congreso de Estados Unidos pidió al gobierno que informe de los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados tras escuchar la declaración de exmiembros del Ejército, que aseguraron haberlos visto y que también dijeron que las autoridades guardan pruebas de ellos. Los integrantes del subcomité demandaron que el gobierno estadounidense establezca un sistema transparente y seguro para que estos incidentes puedan ser reportados ante las autoridades, sin dañar la reputación de los testigos. El estudio de los ovnis y la creación de este nuevo departamento será fundamental, además, para dejar de ver a dichos objetos como algo sensacionalista y empezar a estudiarlos como un fenómeno puramente científico.